...activista comunitaria, que también viene a hablar sobre el tema. Bueno, estamos en un país de leyes. Robaina es inocente, eso es lo que se ha dicho en una corte. Y la pregunta, para las dos, y quiero comenzar por ahí, es... ...¿qué se probó y qué se destapó en este juicio? Comienzo contigo, Sasha. Bueno, se probó de que existe una justicia, en mi humilde opinión... ...más allá de la justicia de nosotros los seres humanos. Hay un Dios allá arriba. Y siempre he dicho que si esto fuese otra persona, que no era Julio Robaina... ...hubiese sido cualquier otra persona desconocida... ...hubiese recibido una carta de parte del IRS diciendo... ...debes tanto, esto es un delinquent notice, paga ahora. Como lo recibe todo el que debe unos impuestos. Aparte, se lo hubiese hecho una auditoría, lo cual nunca ocurrió... ...la cual te da la oportunidad de defenderte. Esto simplemente fue un circo romano lo que se hizo. Y no puedo ocultar que estoy muy contenta y muy feliz por la familia Robaina. ¿Tu opinión, Vanessa, cuál es? Bueno, en parte estoy de acuerdo que si fuera cualquier otra persona... Yo comparto esa opinión también. Yo comparto también por lo que se ha visto y... Pero bueno, adelante, adelante. Y esto desde el principio ha sido un caso bastante complejo. Pero lo que yo veo desde el punto de vista de la comunidad como activista... ...es cómo nosotros vemos, cómo la comunidad ve a los funcionarios... ...y a los representantes, a los líderes políticos. Y es una cuestión de que... Hay falta de confianza en el votante con relación a los políticos. Y eso no es a nivel local, eso es a nivel estatal, a nivel federal en general. A todos los niveles, en todos los niveles hay falta de confianza. Pero además de eso, es una cuestión de ética, ¿no? Y yo siempre he dicho que los funcionarios se deben limitar ellos mismos... ...en los negocios que hacen mientras están en el poder. Ya después, antes, después, que hagan el tipo de negocio que les dé la gana. Pero cuando se trata de una alta cantidad de dinero, como se ve en este caso... ...siendo funcionario político, llega a este punto, como dice Sasha... ...que se convirtió realmente en un circo donde vemos personas que eran amistades... ...que se ayudaron el uno al otro, básicamente testificando en contra de ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un juicio de traiciones, como en muchas ocasiones ocurre en estos casos. Sí, y lo que vemos es que una persona como Felipito, lo que quiso hacer desde el principio... ...fue reducir su sentencia y testificar en contra de personas como Julio Robaina, etc. Pero vuelvo a lo que dije al principio, que la cuestión de ética y transparencia... Yo le preguntaba a Sasha anteriormente, ¿se hizo justicia? Estamos en un país de leyes, eso es lo que se dictaminó, se dijo hoy oficialmente en una corte. Ahora, ¿qué se destapó en este caso? Bueno, yo creo que un jurado de 12 personas, lo que es la cuestión, el tema de impuestos... ...es tan complejo que yo creo que la fiscalía presentó tantos temas, tantos detalles... ...que confundieron a todo el mundo. Hemos visto demás imágenes de miembros de ese jurado que se dormían, que bostezaban, estaban aburridísimos dentro de... Yo creo que lo que se destapó es que es tan compleja el proceso, que eran... ...y no consiguieron suficiente evidencia, y yo creo que ahí llegamos al punto... De cualquier punto de vista, el sistema judicial en este país funciona de una manera que quisieran muchos países tenerla, ¿no? Y hubo una falta de evidencia para poder negarle la inocencia a estas dos personas. Sasha, desde un principio hay muchos expertos que han dicho que el gobierno tenía un caso difícil en contra de Robaina. ¿Por qué? Por una parte, los testigos eran personas de poca credibilidad. Se sabe evidentemente el porqué. Muchos de ellos que estaban testificando a causa, a cambio de que a ellos se les rebajara una sentencia... ...o que se les eximiera de ciertas responsabilidades. Falta de pruebas. Y uno de los casos específicos es con lo de la usura, se habló, y ahora vamos a decir presuntamente... ...que había recibido hasta el 18% que es legal en efectivo y el otro 18% en cheques. Nunca se pudo comprobar que ese 36% o el que se habló, que sería el caso de la usura, se le había pagado. Y era un caso, realmente, las personas que decían que llevaban los sobres, de nuevo, falta de credibilidad... ...porque había mucha gente envuelta en ese proceso. Ya es algo muy interesante. El testigo principal de la fiscalía es Felipe Pérez, el joyero, como lo conocemos popularmente. Y siempre la familia Rubaina dijo y testificó de que era Raisa Rubaina quien llevaba las finanzas a la parte administrativa de los negocios. El testigo principal de la fiscalía le da la razón a Raisa Rubaina. Al declarar, Raisa Rubaina me llamó para decirme que el cheque que yo le había enviado estaba equivocado... ...porque eran por un 36%, Raisa me llamó y me dijo que es por un 18%. Por lo tanto, si tu testigo principal está confirmando lo que viene diciendo Raisa Rubaina y Julio Rubaina desde un principio... ...entonces, ¿dónde está el perjurio? El tema de la ética y el futuro, vimos que se postuló para la alcaldía del condado Miami-Dade, no salió. ¿Cómo queda, como figura pública, desde el punto de vista legal, ha sido eximido de todo tipo de responsabilidad? Ahora, desde el punto de vista de su figura, éticamente, ¿cómo queda ante el votante? Porque sea inocente, sea culpable, sea declarado inocente en una corte, pero ahí siempre queda esa imagen manchada. ¿Cómo se...? Y eso ha ocurrido además con otros políticos, a nivel, de nuevo, federal, estatal y local. ¿Qué le espera, desde el punto de vista político, a Rubaina? ¿Puede regresar al ruedo de la política? Yo, en mi humilde opinión, sí. Número uno, siempre, y algunos medios de prensa, trataron este caso como un caso de corrupción pública... Nunca lo fue. Julio Rubaina jamás tocó un solo centavo, ni manejó de forma indebida los fondos de la ciudad de Jallalía cuando fue alcalde. Fue un buen alcalde, nunca hubo ningún tipo de escándalo. Esto fue un asunto de sus finanzas personales. Los votantes, a todos los niveles, lo que les importa es que sus oficiales electos funcionen en base a lo que ellos lo eligieron. Que hagan su función, éticamente y transparentemente, como lo ha hecho Julio Rubaina cuando fue alcalde y otros muchos políticos. Hemos hablado, una vez que estuve en tu programa, hablamos de la ética profesional de Mauricio Ferré, etcétera, etcétera. Yo no creo que políticamente... Chicos, vamos a aclarar, hablamos de la ética profesional de Mauricio Ferré como un ejemplo de buena ética. Correcto. Vamos a dejarlo claro. Cómo no, cómo no. Yo creo que los votantes eso es lo que quieren. Mira, tenemos un gobernador que se declaró, se acogió a la quinta enmienda, creo que fue 80 veces. Yo creo que lo que es corrupción pública y creo que tenemos una deficiencia en lo que es periodismo investigativo de lo que es corrupción pública de verdad. No los asuntos personales de los oficiales electos. Cuando un político te promete algo en campaña y después hace todo lo contrario y malgasta los fondos públicos, eso es corrupción pública, aunque lo estén malgastando legalmente. Entonces tenemos una deficiencia de cubrir, por ejemplo, lo que sucede en el condado. Y nada personal, por ejemplo, contra el alcalde Carlos Jiménez, pero un ejemplo es, prometió acabar con la burocracia en lo que es su campaña. Y después viene y pone siete vicealcaldes ganando ciento y pico, casi doscientos mil dólares. Eso lo hemos denunciado y yo particularmente con un programa de radio que tuve en el pasado. Eso es corrupción pública. Eso es corrupción pública. Ese es el tipo de persona que se merece salir arrestado de frente a todo el mundo. No la pareja Robaina creo que fue, en mi opinión, y cada cual tiene derecho a su opinión. Te entiendo perfectamente el punto y quiero un poco la opinión de los dos. ¿Por qué entonces esa cacería de brujas contra Robaina específicamente? ¿Por qué? Yo no lo sé porque yo no estoy a esos altos niveles, pero podemos ir atrás y ver las noticias que se dieron de cómo... Y siempre aclaro que yo no soy republicana, yo soy independiente. Cómo hubo una cacería de brujas ordenado por la administración de nuestra nación hacia los que eran miembros del Tea Party o tenían organizaciones non-profit del Tea Party y eso fue un escándalo. ¿Tú crees que esto es un tema político entonces? ¿Es un paso de cuentas político? Yo opino en mi humilde opinión y no tengo pruebas de que tiene que ser. Este tipo de caso casi siempre lo es. ¿Cómo se escoge un funcionario y no otro? Y también que hubo muchas personas involucradas en este caso. En lo que se refiere a si él está manchado, estoy de acuerdo contigo, si tiene esa mancha para siempre. ¿Cómo se limpia esa imagen? Y además, vamos a ser justos aquí, es inocente, esa imagen es difícil de limpiar. ¿Qué justo es eso para una persona en la que, en la prensa, en los comentarios, si se ha estado diciendo esto y cómo se limpia esa imagen, aunque quede eximido todo tipo de responsabilidad legal? Es difícil, yo creo que es difícil, estoy en desacuerdo con Sasha en esto, yo creo que sería bastante difícil, Julio, poder salir adelante como funcionario otra vez. Simplemente porque el público mira a un caso como este, aunque haya salido inocente, siempre queda detrás de la mente de las personas, de los votantes, que algo tuvo que haber hecho. Y esa es la manera en que las personas piensan. Y también la cantidad de dinero que estuvo involucrada, eso afecta mucho a las personas, porque es una cantidad que muchos de nosotros no la tenemos. Pero tener dinero y ser rico, eso no es ningún delito. Pero cuando eres funcionario, afecta mucho a las personas, por más que no se quiera ganar. Y sobre todo un hombre que se sabe que viene del mundo de los bienes raíces, donde se puede ganar mucho dinero. Pero yo quiero ver reacciones. Un camarógrafo nuestro fue a Jallalía, sacó la cámara a la calle, hizo una serie de preguntas a ver qué fue lo que captó. Yo creo que en este país una de las cosas más lindas que hay es la justicia. Si él tuvo la oportunidad de ir a un juicio y lo declararon inocente, todos somos inocentes hasta que se nos juzgue y se nos diga lo contrario. Es muy lindo este país y son las consecuencias de lo que es la justicia. País de leyes, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos otra declaración más, vamos a escucharle. Yo pienso que eso es un descaro en este país, ya las leyes no son. Tú sabes, las leyes aquí son para el que tiene, y el que no tiene, lo coge y lo llaman contra la pared. Porque él no cumplió con las leyes de este país, hizo una violación a través de los taxis y no pagó lo que tenía que pagar. Sin embargo, tiene un dinero que lo tiene cacheta ahora porque ya salió libre. ¿Tú crees que ese es el ejemplo que tenemos nosotros en Jallalía? Que tuvimos un alcalde, ladrón como él y estafador, no se puede hacer. ¿Puede eso? Por eso aquí no hay justicia en este país. La justicia en este país es el que tiene el poder, el que tiene el billete. Más nada, esa es mi determinación. Ahí tenían esa otra declaración, ¿no? Es lo que piensa el pueblo. Ahí tenemos una tercera y voy con unas reacciones para finalizar de cada uno de ustedes. Adelante. Está bien, bro. Si tenía dinero para pagar a un abogado y lo que hizo estaba bien. Se ayudó muchísimo a Jallalía. Ya que ahora la gente lo están criticando por lo que hizo. Mentira. Lo que hizo estaba bien hecho. 50 para él y 50 para el pueblo. Sasha. Mira, hablando, la razón de por qué estoy en desacuerdo con acá, con mi amiga Vanessa, es porque una prueba de que los votantes, lo que más le interesa es el servicio que le provee el oficial electo, es Raúl Martínez. Raúl Martínez fue acusado de raqueterismo y de extorsión. No estamos hablando de evadir impuestos, estamos hablando de casos mayores. Y hubo un hung jury, ni siquiera fue declarado inocente y fue reelecto y reinó en Jallalía por muchísimos años después de eso. Y podemos hablar de Jallalía, pero hay casos donde otros oficiales electos en otras partes del condado, del estado y de la nación, les ha sucedido lo mismo. O sea, no todos los políticos son malos y no todos son buenos. Por supuesto, por supuesto. Vanessa. Bueno, yo creo que en los últimos años ha cambiado un poco la percepción de los votantes. Están un poco más dudosos o existe un poco más de apatía. Pero en lo que se refiere a la reacción del público, uno de los reporteros del canal habló con uno de los miembros del jurado y le dijo que los temas que se presentaron durante el caso eran tan complejos, que no lo pudieron, eran tan detallados, que cualquiera que hace impuestos todos los años sabe que es casi imposible entenderlo. Por eso vamos a profesionales. Entonces, yo creo que al jurado se le presentaron tantas cosas, tanto material y muy pocas evidencias concretas. Y ese es el sistema judicial, ese es el sistema que nosotros vivimos y como dijiste, inocente hasta aprobada. Exacto, inocente hasta que se demuestre lo contrario y que hay separación de poderes en ese país, cosa que lamentablemente no ocurre en muchos de los países nuestros. Muchísimas gracias. Muy buenas. Muchas gracias a todos. Por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. Los pasajeros que llegan a Cuba sin la prórroga requerida en sus pasaportes son obligados a regresar a Estados Unidos. Tenemos el análisis al regreso.